Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a jugar a... ¿Cómo se llama esto? ¿Steamland? Skinny Floor. No, no, ya sé que es Skinny Floor, boludo. Su esposo, la puta madre. Ah, pará. ¿Quiénes hablaban en inglés? Aguantá. Bueno, vamos a darle átomos a la concha surmana. Sí, vamos, papá. No, es la aventura, guay, ya papá. Sí, era objetivo, boludo. Estuvimos hablando de hace media hora, la concha de la hora. ¿Qué es? ¿Hora de aventura? Hora de objetivo. Hora de objetivo, objetivo. Bueno, che, ojo, que está en jara, eh. Miren más bravos. Tengo un lag cerebral, la puta madre, boludo. Heart como tu hermana. No, 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 no. Concha, tu madre. Me golpeó. Y abajo. Ahora está en nivel bajo, boludo, pues. Bien, eh. Yo no sé, estoy esperando acá, me vine. Ah, broma, estás re bujeído, ¿eh? Mira que te pincho. Venga. Vamos. Yo estaba esperando, me venía los enemigos, sin nada que ver, eh. Están todos ahí con Porto. Estoy fileteando, boludo. Ahí va el asado, ¿eh? Ahí van las granadas. Ehh, trajo la costilla. Uy, mira la cantidad de clubs que hay acá, boludo. Va, mira, cortísima, boludo, te la hago, cortísima. Bien ahí, boludo, bien ahí. Che, ¿podemos darnos cuenta que son dos minutos y Sergio en un grioto ahí? Tiempo de récord, eh. Minuto 30. Ah, sí. Che, Sergio. ¿Estás en el shock? Me llamo. Ahora sí hay que ir al shock, boludo. Es la decisión que irás a Rod Coar, por favor. Por favor. ¿Estamos haciendo policía Rod Coar, boludo? Sí. Rod, si nos estás viendo, por favor, recomendalo. ¿Me lo contaste? Sí, pasa que es muy privado, boludo. Rubius o Morocho. Esa pregunta muy personal. Ah, con el Rubius. Y vamos por entrar, dice. Diez segundos. No, mira que no vas a abrir la puerta allí, eh. ¿No? No. ¿Y por qué ahora hago así y abre? Ah, ¿viste? Ah, ¿te funcionó la respuesta? Vení, pollito. Vení, vení, vení. Tengo, me falta una, boludo, dale. ¿Una qué? Un avión. ¿Qué te quería dar? No me cagaron el Wish con la compra que hice de 3.000. Eso. ¿Te cagaron ya o todavía falta? No. ¿Cuánto falta para que te cagaron? Tiene que aparecer el aviso de que cancelaron mi compra y no me devolvieron la guita. Está bien. Hasta ahora. Boludo, ¿cómo te van a dormir? Lo hice por medio de Paypal esta vez. La anterior vez no lo había hecho por medio de Paypal. Ahora tengo mucha plaza, eh. Si duermen una vez, es culpa del coso. Si duermen una vez, es culpa tuya. Uuuu. Estás diciendo que lo van a dormir. Yo sé que me querés. Porque yo no te quiero. Vamos a darle un abrazo. Ah, pu... Ah. Che, todavía no termina el capítulo. Che, ¿sabían que hay que hacerla de estas cosas, no? Che, ¿sabías, no? Que nadie está soldando. Si, ¿no? Me di cuenta. Y está ya. Algún día van a parar. Ok, este está soldado. Voy a soldar este. Ya soldé... Tres yo, chicos, eh. Protejanlo, no. Eso no. Había que reparar estas cosas, no, no? Si. Si. Lo que acabo de decir, voy a soldar. Yo, yo, salí de esta cosa. Y salí de esta cosa. Y yo ni me enteraba. Ah, si, si. Íbamos a estar matando a Clots infinitamente. Che, apareció el tanque, boludo. Ahí se cae el chabón. Ah, me cae una. ¿Me necesitas ayudar? Y un poquito así. Listo. Listo, chabón, el tanque. Che, un... No digas que no jugo esta cosa y me oxido, boludo. No, yo estoy oxidadísimo. Mucho bien in-down, me tío. Bueno. Mati y Emilio, vengan a ayudarnos. Mati dos, boludo, por favor. Mati dos, Emilio, por favor. Lo van. Tú. Niño, te juro. Tordito. ¿Dónde le voy a ir al tema? ¿Vos? Joder, su madre. Rampira las cosas que soldé. Ahí. Vale, falta menos de 100. Sí. Espérame que voy a soldar esto. ¿Qué me estamos comiendo? Ah, un Clot. Me están re masticando. Entendí re mufando, boludo. No, no, no. No, eso lo hago solo. O automático. Sí, automufa. ¿Viste como de las habilidades de los RPG que es autocura? Sí. Bueno, automufa también. Sí, pego con el strike. Claro, yo me estaba plantando de frente, re creyendo que esto es Grimdawn, ¿viste? Bueno, yo vine al teléfono. Mira todo esto. Mira, mira ese lindo rante. Estar loco. Ya. ¿No? ¿Estás curado? Ah, estás curado. ¡Estás curado! ¡Pobre! ¡No, no! ¡Estás llorando! ¡Qué de la nada! Estaba yendo hacia Mati y me agarró Miguel Pony. Vivera, parece más fácil. Como fiebola. Y Mati casi no la cuenta, ¿eh? No, no, casi me dejó en 7 vidas. ¡Hijo de p***! Ah, no, mejor agarro a este... ¡Jajajaja! A este pichón. Pichón 2. Sí, re pichón 2. Chicos, si les está gustando hasta acá el video, no se olviden de darle like. Y si les viene gustando más, también no se olviden de suscribirlo, de suscribirse y recordárselo a sus amigos. Y si no les gustó, pasenlo a sus enemigos. No, la aposta es que si no les gustó, que digan que no les gustó. Eso también es una oportunidad de mejora muy buena. Obviamente. Ves por tú, por eso te necesitamos en el equipo. Todos aportamos algo. Al gol. Tienen que pasar sus datos con el número de la tarjeta de crédito, especialmente. EU, código de seguridad de la tarjeta y el número de la tarjeta. Yo soy el único forro que está al lado del pelotudo... Ah, sí, quiero jugar. ¿Verdad? No he desviado. Lo mejor de todo esto es que te toca editarlo vos, Matisse. Es que no, esto es así, ¿eh? Que no creo que editarlo. ¡Jaja de p***! Sabía. ¿Qué vamos a hablar? Sabía. Me pichan a mí, ya que están. ¿Dónde está, Coyito? Gracias. Está contra la ley. ¿Qué carajo? Nunca lo vi. ¿A las invisibles? ¿Por algo se llaman invisibles? Es más o menos a las veces, boludo. Capitán Oye. No son mis enemigos, boludo. No son mis señores, pensé que ibas a decir, boludo. Mis enemigos, boludo. ¿Qué tijera? Ay, Dios. Che, ¿cómo no se casó el p***, viste? Che, estás en torre viola, viejo, boludo. Cada tanto se tira al piso. Estás en torre contra el otro, por el viejo, boludo. Que le gusta usar, que usen condones cuando lo violan. ¿Qué? Che, viejo de m***, no te metas ahí, boludo. Te estás haciendo ruido, boludo. Vale, boludo. ¿Cómo estás? ¡Ah, está difícil! ¡Cúrenlo, boludo! Cuarenta pinchosa del horto. ¡No, no! ¡Te has curado! ¡Te has curado, boludo! ¡Cúrenlo, que luego me lo va a hacer, ¿verdad? Cúrenlo, que vamos a perder. Nada es frito, chicos, ¿no? Si, va el viejo atagando vueltas por todo el mapa, boludo a la concha, su hermana. Siempre iba por un lugar que iba corto. Sí. Ahí está. Anda, Dave. ¡Ay, la concha! ¡Madre! Subo. Sí, sí. Bien que van a venir por todos lados de esa idea. Cúrenlo, a ver, cúrenlo. Ah, el conchudo. Bien. ¡Venga! ¡Me mueve, puta! ¡Tu puta! ¡Joder, puta! Sí, Dave, lo está curando, pobre viejo, boludo. ¿Cómo la coño? Dave, especialista en curación. Claro. O especialista en meter el hilingo por el orden, no sé bien la diferencia. Es más, suena la misma. Pero el ordenador que tiene 30 de vida, viejo, boludo. Che, ¿alguien llamó un tanque? No. Otro que las papás de Sergio. No, no, no. Chelo, dejálo, chelo. ¡Hijo de Dios! ¡Ven, ven, ven! Chelo, está pegando al viejo, boludo. Ahí está, acá. La prudió. Es el viejo tanque, boludo. Dale que está siendo regalado, boludo. ¡Joder, no es el puto viejo, boludo! La cabeza me juega de un hilo, boludo. ¡No, no! ¡Qué rastro! ¡Qué rastro! Arre munición, chicos. Dios. No, no tengo. ¡Fuck! ¡De grande va el viejo, boludo! ¡Qué viejo de mierda! Es que le estoy disparando, pero le estoy... No, paro. Yo no me puedo dejar reír, no le tomo, boludo. ¡Qué rastro! Es un viejo, hijo de puta, boludo. ¡No, no, no, no! ¡Qué rastro! Sí, ese viejo le estás recomiendo. ¡No, no! ¡No, no, no seguirás. ¡No! ¡Madre, la madre! Perdimos. ¡Vamos de vuelta! Mati, te hace la gran South Park. ¿Cuál de todas? Y... Se fue. ¡Ah, sí, la del banco, hijo de puta! ¡Y todo! ¡Fue el joven de chaval! Bueno, chicos, vamos a intentar de vuelta, ¿eh? ¿Está bien o podemos... Segundo round? Sí. Es que cura a viejo, boludo. Igual el viejo se fue por el otro lado, boludo, dale. ¿Hijo Choto? Ay, Dios. Bueno, vamos, chicos, ¿eh? Concentrados esta vez. Igual. Estamos fríos, estamos fríos. Sabés que duramos mucho más de lo que yo esperaba, ¿eh? Yo también, eso pensé que acá nos comía. Próximo voy a sacar las llamas, ¿esta vez? La machota esa. Para mí es que estábamos fríos nada más. Sí, sí, estamos medio... medio crudos. Mira ese hachazo, papá. A tres kilómetros de la cabeza. ¿Estás jugando en Arraken de juegos bugiados dónde entra? Y... Un top 10 entra, ¿eh? Habría que ser un top 10 un día de los juegos bugiados que jugamos, ¿eh? Aguajada, marrudo. Por favor, esta noche recen por mí. Está de Santander. El rol es que ya no te hayan cagado, boludo. Sale a San Santander. Vamos a matar a Arraken de la puta que lo parió. Mataron. ¡Nos mataron! ¡Chuad! Un minuto cuatro, ¿eh? Cabía menos, ¿eh? Imagino Sergio en su casa, en dos semanas. Y le llega el pedido ese de Wish. Abre y hay papas fritas. Abre y hay papas fritas. Hay capítulos de los Simpsons que a los maestros le dieron. Que la escuela la compró los testos que hacían el juguete. Le dice, no se preocupen. Sus maestros han recibido una generosa... ...visación. Sí, una canasta. ¿Canasta de frutas? De naranja. ¿Y son de jugo o no son de jugo? No voy a acordar. Bueno, chicos, hay que soltar, ¿eh? Acuérdense. Valencia. Pero solo una canasta de naranja. Acá van a... Acuérdense, hay dos acá arriba y hay uno acá. Yo estoy acá para soltar. Acá, chicos. ¿Por acá? Sí. No, estoy yo. Acá me apareció uno. Acá me aparecieron dos. La puta madre, yo soy seguida arriba del peor. Azulco uno. Listo, ya está soldado. Concha, concha. Ya está. Bien. Acá hay un tanque, la concha. ¿Qué tanque? No, concha. Está al lado del tuyo, Mati. Ay, que me mató. ¡No! ¡No me viene a coger! ¡Ay! ¡No me viene a coger! ¡Aaah! ¡Purco morí! Dale. Y me co... ¡Ah! ¡No me gusta, Sergio! Te salvaste, Sergio, ¿eh? Muy bien. Te voy a hacer de acá que le aguarda. ¡No me he ido, güey! Voy a procesar el... Voy a procesar la estafa por... Por Wish. ¡No te... La estafa por Wish. ¡Ay! 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 ¡La puta madre! No te mueras, Sergio. Esto de morir. Cúrate. Empecemos por ahí, ¿no? Sí. ¡Oh! ¿En serio? Yes. Está arriba, bro. Dale, cucaracha. Tome a mí, forro. Dale, que no le falta nada, chicos. Eso es lo que pasa, ¿eh? ¡Ey! Sobrevivimos. Bien. Bien. Sobrevivieron, hermano, para ustedes. ¡Ay! ¡Qué agarrado el arma! Andá a buscar tu arma, boludo. ¿Cuál de todas? Dale. Le decía al... al gordo. ¿Qué alguien tiene para... para un chaleco? Creo que sí. No sé si trae el mío justo. Ok. Porque quiero la circular. No, no. Tengo ni siquiera para mi chaleco. No, no. ¿A vos encontraste tu arma, eh? Rochim. Eh, no, yo ya te iré, eh. Creo que estaba ahí en el piso, eh. Lo vi. Agarrale. Puta madre, pero... ¿Necesitan plata? Mmm... Sí. ¿Tenés 300p? Tírame, tírame. No llego. ¿Eh? Dáselo a... a Mati. No, pero igual nos llevan. No, no, no. Dejá que nos lleve el chaleco. Vamos a curar el viejo. A ver, Sergio andaba para yo. Vamos, eh. Dale que podemos. ¿A dónde es? Eh... Puede parecer en varias partes, en realidad. Sí. Las paulantes. Yo estoy buscando munición para la motosierra. Me parece que es por acá donde estoy yo. Acá está. Vengan, 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 vengan. Voy. Vengan todos, eh. Y lo empezamos a curar todos juntos así les llegamos al 100. Ok. Porque después se va en 10 de vida el viejo y nos caga, viste. Acá está. Pero no lo curen todavía, eh. Ahora sí. Vamos a empezar a curar. Mientras que aparezca la barra de arriba, podemos. Sí, llenémosla. Vamos a caer con las jeringas. Llenémosla en la vida. Así pasa cuando a vos te falta vida, bol. Claro. No, esperamos para jeringuarte, ve. Sí. En consecuencia. Con las jeringas, curenlo a un poco. Ahí está. Che, le baja rapidísimo la vida el viejo y bueno. Ajá de por sí. Ay, ¿qué fue eso? Buscazo por el orto. Sí. Se le iba a tenerle maón. Dale, boludo. Dale, un tanque si querés, la concha a tu hermana. Ay. Bueno, murió. Le tiré cuatro granadas. Creo que todos le tiramos cuatro granadas. Sí, dale, dale. Cambio de arma. No, no me cagas el kill. ¿Y yo qué le diría a proteger? Claro. Ya te dejo morir. Te dejo morir. Uy, este viejo. Che, pisa en la jeringuela el viejo. Oh. Le bajas rápido. Mirá la vuelta que va a pegar. No, se va a descansar ahí. Cubren, no, cubren, no. Yo creo que ya les cubra. ¿Ya les cubra acá? Ya les cubra, ¿verdad? Andá ahí, chicos. No, suban, suban. No, sí. Vení, vení. Vení, viejo. Creo que para cubrir, cubre mejor, Sergio. Sí. Che, puerto, estás agujereado. Está bien, eh. Suelta. Ahí está. Uy, las armas estamos hechos, boludo. ¿Cómo? ¿Lo están curando, viejo? Ah, sí. Bien. ¿Me ayuda acá? Sí, vale. Espera, ¿eh? Por tu... Concha, tu hermano. ¿Qué vasos, boludo? Sí. Ahí viene un tanque, ¿eh? Guarda. Otra vez. Va a dar la revuelta, pero va a venir. Ahí viene, chicos, ¿eh? Ojo de ti. Dale, pegale a nuestro tanque también, si querés. La concha, tu hermano. Ahí está. Dale, dale. Te cubren, le dije, hijo, boludo. Curaciones, bienvenida. Sí, sí, sí. Uy, pero se mueve el viejo, ¿no? Yo curro, yo curro. Andate, andate, andate. 27 de vida. Sí, sí, porque es como que se le baja muy rápido y le agarra el viejo. Sorsi, pero de otro lado. Aprovechen, ¿eh? Vengo a entrar acá. Venga, ni lo curamos un poco. Voy. Yo lo cubro. Viene un tanque, viene un tanque. Sí, le vi. ¿Pueden allá? Sí, sí, yo creo que sí. Acá de nuevo lo cierro. No, no puedo. No puedo. No, concha tu hermano. No. Guarda el vino. No, no, lo van a matar. Ya lo mataron. ¿Cómo, bro? La concha. Ya está muerto, bro. Curalo, curalo. Ah, puta madre. Casi. Yo todavía cambié de arma. Se robó a la hamburguesa. No. Ya son dos veces que perdemos, chicos. ¿Alguna recomendación? Estoy de médico, así que debería salir bien. Ahí se soporta. Ah, no, es médico. De verdad está leyendo pampaná. Que ver. Recibo, chao. Dame las drogas. Si vos querés subir. Dale el lingote de oro. ¿Lingote de oro? ¿Qué hijo? Así le hice, boludo. ¿Eh? Perdón, levantaste. Se están yendo todos. Joder. Eso no lo voy a cortar, eh. No, no pasa nada. Eso no lo voy a cortar. Yo creo que él saliera de eso, boludo. J.C., suscríbete. J.F., ¿cómo te llaman, placo? J.F., boludo. J.F., boludo. J.F., joder. Bueno. Si llegaron acá, chicos, quiere decir que lo vamos a no dar a ver. Si llegaron acá, significa que alguna posibilidad hay de que haya salido bien. Claro. Y más va a salir bien si nos recomiendan. Se lo puede. Morimos todos ahora. Pero al menos nos pueden recomendar, ¿no? Tenía que combinar, ¿no? No, brucho. ¿Qué hay que hacer? Se lo drogo. Venga, estoy saldando ahora. Creo que un tank muy al fondo. Mándale besos. ¡Uy! ¡Muy, boludo! ¿Qué? Tengo 5 años. Lo sabía hacer. Yo creo que destruyeron de espalda a los dos, boludo. Me mató. Otra vez. Otra vez. Un gazonado. No la cuento, eh. Si levantas. Guarda tres por tu eyecloth. Chicos, quedan ustedes dos y Sergio. Ah, Sergio también. Sergio está acá atrás, grudú. Mire ahí, Sergio. Sí, bien, yo le como el planta encima. Tengo que ver, tenemos soldadura. Ah, ok. Eh, pero sigue subiendo, ¿a poco? Hay uno que quedó sin soldado. Uy, esto está un nuevo. Steam, nada. Eh, eh. Che, veo esto en HD, ya les dije, ¿no? No hay que ver con antes. A1. ¿Cómo, Mati? Me he hecho un HD y te cambió todo el juego. Vas a ver si está jugando con integrado. Ahora está jugando como se ve. No, Sergio. Este es un tanque al lado. Puta. A ver si lo mataba primero. No, no. Si aquel tanque es en Sarto con Sergio. ¿Lo mataba primero a mí? No, boludo. Quería salvar a las papas. Guarda, guarda, papá. No. Puta, que te palió. ¿Qué vamos? Olvida. Encima es médico. Enclotado venció. La corta es la vencida. Sí, ya fue. Ya fue. Bueno, muchas gracias por ver el video. Suscríbanse. Y Portu, como siempre, seguís jugando. Todo fue quemando Portu. Están tirando. Están tirando. Uh, batiendo la mierda. Están tirando. Me olvidé que puse una estufa abajo, boludo.